si yo voy a hablar exacto si exactamente yo pensaba que era Juan el hijo de Cosa de quien? el de la vieja mocosa exacto ah tu lo sabes que yo soy serio si exacto pero usted sabe porque es que usted es serio? ajá el grajo lo tiene la grafuna y su mamá la verija pedazo de maricón escúchalo escúchalo y usted ladrón que le pegó fuego a la mujer suya pedazo de bugarrón eso te cabe a ti a ti a ti lo que está bueno a ti lo que está bueno es que un chino esté despacito para que te mueva vea escúchalo 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 yo no soy familia de ninguno él vive con la hermana mía así por él y yo yo no soy familia de ese ladrón es el Cacón el diablo ahora me está diciendo ahí voy viejo aquí voy a bajar gerbiondo que voy a bajar tu una décima exacto ay oye una vez si está bien a mí me lo dijo juan que no le gusta el chicharrón si a él lo que no quiere es que le mienten a Cacón exactamente ¿cómo es que se llama él? ¿cómo es que se llama él? ¿cómo es que se llama él? ¿cómo es? Fabio espérate, espérate vamos a ver, espérate pero yo trabajando y tú gerbiondo a mí me lo dijo Fabio en la matrica de geramos ¿qué tiene la trompa que parece un geramos? déjalo que la bújalo para decirle yo anda bújalo gerbiondo el diablo hijo de la gran puta malogrado el diablo gerbiondo buen ladrón tú lo que tienes es que es un abusador y una bújalo y una bújalo la lengua ¿cómo estás huibe? que yo no estás huibe coño te voy a matar a ti con huibe te voy a matar y a johann y a carolina oye oye mateis eso tú a Sarriosa a queroso que di onda a queroso a queroso váyase ahora mismo a fregar chulosa a queroso ya ya me da pego maldito ladronazo el diablo maldito la gran puta mire ese ven que es la gran puta que es la gran puta que es la gran puta desgraciado que es la gran puta ven que te matas con la vieja la gran puta la tu maldito pájaro el diablo ven ladrona tu maldita madre mil veces maldito hijo de la gran puta ven aquí can, por ejemplo va aquí aquí se coño tu de que se matas con yo can, coño buena mierda el diablo que es tu tal web que es coño te metes la monte de 20 veces las mas 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 tu me viste mi ladronazo el diablo mi ladronazo el diablo tu matas a la vieja gracia ven que todo el policial tiene la cibra que es Javier otro ladrono usted es una basura el diablo hijo tu madre hijo ladronazo el diablo hijo de la gran puta hijo de tu maricón el diablo yo estoy aquí yo estoy aquí con la mierda el diablo que eres tu mi madre el diablo yo estoy aquí con la mierda coño ladronazo el diablo mi madre el diablo jaceroso yo estoy con la mierda yo estoy con la mierda hijo de la gran puta ladronazo el diablo vayan coño yo estoy aquí afuera yo estoy aquí maldito pájaro yo te voy a dar lo tuyo que le levanto la puerta a maldita ven 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 te voy a dar simplemente voy a ir a la gran puta ladron viejo ven aquí que te voy a dar lo tuyo que te voy a dar lo tuyo usted es un ladron coño usted un ladron pero usted un ladronazo usted un ladron mil veces ladron 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 usted un ladron usted un ladronazo vete boca a la luz de policía y a la luz de policía la ciudad eso es un ladronazo digamos que te voy a dar lo tuyo � ¡Que a tu mamá las hayan pegado solo al cazón! ¡Está bien! ¡Si está bien! ¡O matame a mí! ¡Buen ladrón! ¡Ladrón! ¡Quiere una traca! ¡Vete para allá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ladronazo! 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 ¡Para romperte la pata! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Eres mentira! ¡Ladronazo! ¡No se preocupe! ¡Ladronazo! ¡Ladronazo! ¡Usted es una basura! ¡Ladronazo! No te preocupes, vosotros. no te preocupes hay que decir basura tengo para aquí con el culo de la mano para chetearte oye tiene que ser que venga deliria no 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 te lo voy a meter contigo contigo tu venga usted es un hablador usted es un hablador no sea mentiroso te voy a quitar el pey no te pude ven ladrón roba radio ven ladrón roba radio roba radio ladrón ven y y y